¡Suscríbete! Y nos encontramos en la beta de Titanfall A ver si subimos por allí Pues no, no subimos por allí Señor Gacho decide que no Bueno, y nos encontramos en el modo de Hardpoint Como en otros Shooters encontramos Y he de decir que me está gustando bastante Esta beta Bastante, bastante Vale, bien Esto por no ir corriendo Vale Tú tienes que morir Tú tienes que morir Pues no mueres Pues nada, oye Necesito el Gacho Ahí Uy Vale No, 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 no Mate eso, hombre Mala gente Que no se me mata No lo sabes No has recibido el manual Oye, hay gente que Que sigue muy bien Ni todo lo que tú querés Pero que esto no está capturado Tenemos que quedar aquí Y mientras voy matando a uno ¿Alguien más? ¿No? Nadie Oh, qué sos Eh, eh Que sí, que sí Que no sois osos Que no sois osos No sois osos No me mate Uh, te la hice Nooo ¿Por qué? Justa ¿En serio? Capullo Digo, mamón No se puede decir palabras De internet Ah, sí, pero no está bien Decirlas What Pero, pero tú que Ah, toma Bueno, vamos a ver La cosa es que vamos ganando Pero por poco, así que Sería bueno Y ya ve Pero eso pasa Primero No Bueno Yo no entiendo lo que hay en este juego Con las paredes A ver Una piña por aquí Y otra piña por allá Tú no, no matas No matar más Vale, pero el otro sí Bueno, venga, vamos La cuestión es que No he jugado nunca Al ZF1 Vale, no No sé, no he llegado No he tenido La oportunidad Y la cosa de Que me está gustando Es un estilo Advanced Warfare No sé Tiene algo muy adictivo Muy frenético Muy frenético Me gusta Porque es muy frenético Toma Ahí te la hice A ver Pichor ¿Pichor de dónde ha salido? Madre mía Tú Qué guantazo Suelta a nadie Le llamas Y a los que tiene Se me han espalado Pero bueno Vamos a ver Si por aquí Siguen estando Los que No parece Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 Vale Tenemos el gancho Mi querido amigo El gancho ¡Opa! Esto me va a ir Vale Mi compañero ¡Uf! ¿Tú has fallado Muchas balas? Vale Siento tener que estar así Pero es que Tenemos que Coger A ver Si esto Porque si no No ganamos Vale Es de 400 puntos Vale Para los que no lo hayas jugado Vale Esto por aquí Algo me dice Que hay por allá Sí Te encontré ¿Dónde te he visto? Yo sé que te he visto No es una ilusionástica Hay por allí Seguramente Normalmente Donde se ponen ¡Eh! Tú Hacemos la cabeza No lo digo yo Por allí vienen Si cuando apagáis Algo Estamos muy tocados Vale Lo bueno Y lo que me gusta De este Un momentito Me gusta Es Que no tardas Cinco siglos En Curarte la vida Vale Bien Victoria Ya está Bueno Oye Seguimos de nivel Y ahora ¿Cuál es el siguiente objetivo? Porque siempre hay otro Elimina Elimina a todos Los Vale No Y Como siempre me tienen que matar ¿Cómo no? Pero bueno Una partida bastante interesante A ver Como hemos quedado Hemos matado 9 150 puntos en asalto 375 en defensa Bastante bien Y bueno Esto ya Yo creo que es para ganar puntos Más que otra cosa Y ahí pues Estoy en 3 de la persona También en primera No está más Mira También puedo moverlo en primera persona En tercera Mátale Compañero Ha llegado tarde Eso es Ahí, ahí, ahí Piñita, piñita rica No creo que sea como Y si deja de campear Tío No sé Está aquí este Bueno Pues ahí Hemos ganado Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos Vemos en el siguiente ¿De acuerdo? Adiós Adiós